Creo que cuando Sony le dijo a Sucker Punch a su personaje japonés, Shingon, lo tomaron como reto y lo hicieron. Así que, este es quien lo que es, Jin Sakai. Al luchar, enfrentaremos al enemigo. Y al quitarle la vida, le miraremos los ojos. Con coraje y respeto. Eso nos hace samuráis. A pesar de no ser una frase que dijo Jin Sakai, esta frase se la dice su tío Shimura, su maestro. Dice a Jin durante una lección en su juventud, refleja la perfección, las enseñanzas y moralidad que han marcado la vida de Jin Sakai, nuestro protagonista en este juego llamado Ghost of Tsushima. Desde niño Jin ha sido instruido en el Bushiro, o lo que es lo mismo, en el camino del guerrero. Este código ético tradicional en la cultura japonesa no solo es una serie de reglas que deben cumplir los samuráis. Se trata de una forma de vida de unos principios inquebrantables que sus seguidores deberían cumplir hasta la muerte. El objetivo es que ningún guerrero pierda su humanidad y que siempre mostrara el máximo respeto, honor y una profunda lealdad. De hecho, si alguno de ellos se alejaba del camino y faltaba a su honor, podía recuperarlo practicando el harakiri, un suicidio ritual del que seguro habéis oído hablar en multitud de ocasiones. Así las cosas al comienzo del juego nos encontramos con un Jin Sakai que sigue fielmente este estricto código ético, un samurái tan honorable como dicho en el arte del combate. Pero pronto algo sucedería que haría que se torce a las cosas y cambie el destino de nuestro protagonista. En las primeras vistas de nuestra aventura, el ejército mongol, comandado por Kotun Kan, inició su invasión a la isla de Tsushima. El ejército de nuestro héroe Jin, este hecho inspirado en los acontecimientos reales del siglo XIII, narra como miles de soldados se embarcan en las playas de la isla arrasando todo lo que encuentran a su paso. Tras la caída del clan samurái, Jin se convierte en uno de los sobrevivientes con capacidad de hacerle frente a la invasión, pero la imponente superioridad numérica de sus enemigos hacen que Jin se retire y comience a elaborar su plan. Esta desigualdad hace que Jin presience como su pueblo, es masacrado, algo que produce un profundo cambio en él y hace que sus principios tambaleen en un hilo sin retorno. El dilema está servido. ¿Será capaz de hacer frente a los enemigos en esta situación sin traicionar sus propios principios? A partir de este momento, vemos el nacimiento de el fantasma. La apasionante lucha interna de Jin, por un lado el samurái resiste a abandonar su credo, pero por otro lado comienza a plantearse si debería abandonar el camino del guerrero para salvar a su propio pueblo. ¿Debe ser fiel a sus estrictos códigos samurái de lealtad y honor aunque eso le limite en su combate? ¿Estaría justificado que en esta situación traicionara sus creencias más profundas para salvar a su pueblo? Este dilema moral, que está reflejado a la perfección en la narrativa del juego, lleva a Jin a enfrentarse a su tío, a sí mismo y a las profundas tradiciones tan arraigadas en el Japón feudal, pero a la vez siembra una semilla en su interior, llamada la del fantasma de Toshiba. Poco a poco nuestro samurái va dejando a un lado sus principios y se convierte en algo totalmente distinto, un letal guerrero que no duda en utilizar cualquier tipo de artimaña para acabar con sus enemigos. Tal es su fiereza, que pronto la leyenda del fantasma se va extendiendo por la isla, denostado por algunos compatriotas, amado por otros, pero sobre todo, venido por unos enemigos que tiemblan solo al oír su nombre. Jin Sakai decide vivir en solitario su lucha interior con un único objetivo, hacer lo que sea necesario para salvar a su pueblo. Esta apasionante disyuntiva se desarrolla a la perfección durante toda la aventura, y no solo a través de su historia, sino también en la forma en la que podemos encarar cada situación. En nuestra mano está decantar la balanza de Jin. Intentaremos ser los más fieles posibles a nuestros principios, o nos dejaremos llevar por nuestra rabia interior y acabaremos con el enemigo sin que nos importen las consecuencias de nuestros propios actos. La decisión es totalmente nuestra, pero lo que está claro es que decidamos lo que decidamos, nos espera una gran aventura intensa que refleja como nunca antes la belleza y crudeza de nuestro Japón feudal. Como primera arma tenemos la Katana Sakai. Katana y tanto. Son armas básicas disponibles por defecto. Para mejorar tiene que hablar con un espadero, y tiene una skin que no afecta el daño. Se mejora de forma independiente aunque se equipan juntas. Arco corto. Arma básica de larga distancia se consigue completar el relato del Sensei Ishikawa. El skin no afecta el daño que hace ni a sus atributos. Para mejorarla tienes que acudir a artesanas de arquecos. Arco largo. Potente arma de larga distancia. Se consigue al completar la maldición de Uchitsune. El skin no afecta el daño que hace ni a sus atributos. Para mejorarlo tienes que acudir a la artesana de arcos. Flecha. Disponible por defecto. Se mejora con el trapero. Flecha incendiaria. Se consigue durante el camino del arco. Solo se puede disparar con el arco corto. Se mejora hablando con el trapero. Flecha explosiva. Estalla al impactar. Se convierte al completar la misión de Uchitsune. Se mejora hablando con el trampero. Cerbatana. Se trata de un arma de media distancia. Cuando alcanza a un enemigo con sus dardos se producen efectos especiales. Se consigue al completar fantasmas del pasado. Dardo venenoso. Se dispara con la cerbatana. Si hay enemigos cerca y no te han descubierto. Al ver morir a sus compañeros. O irían aterrorizados. Dardo alucinógeno. Se consigue al completar los orgullosos no sobrevivientes. Hace que los enemigos luchen entre sí. Tenemos cuatro posturas que son. De piedra, agua, viento y lunar. Y bueno. La primera que es la de piedra. Nos sirve para los espadachines mongoles. O también los espadachines de los ronincaza. La postura del agua es para los portascudos. Pero no solo nos quedemos con los portascudos. Puede ser de suma ayuda también con los espadachines. La postura del viento nos ayuda con los lanceros. Debido a que no podemos hacer el esquive perfecto. Como con los espadachines. Y los portascudos. Esta es impresionante la forma como la usa. Y por último. La postura de la luna. Estas son para los salvajes o los brutos mongoles. Conforme vayas pulsando al triángulo. Vas a ir dando patadas. Y van a ir rompiendo su escudo. Pero la pregunta es. ¿Cómo desbloqueo las posturas? Pues las posturas de combate se desbloquean. Acabando con los líderes mongoles. U observándolos. Podemos acelerar el proceso buscando campamentos. A liberar. Que siempre cuenten con un jefe del ejército en sus filas. Haciendo eso también desbloqueamos el mapa. Por lo que es tremendamente recomendable. Pasarse a cumplir con estas secundarias. Pero. Sin embargo. Si nuestro estilo. O tu estilo de juego. No incluye la búsqueda constante de objetivos secundarios. Si puedes preferir. Un poco ir más rápido. A por la traba principal. Tampoco debes preocuparte demasiado. Durante las misiones. Nos enfrentaremos mongoles suficientes. Para desbloquear todas las posturas. Y para desbloquear cada una de esas posturas. Tenemos que conseguir los suficientes puntos. Así que los puntos para conseguir para cada una son. Para la postura de piedra. Es la que tienes por defecto al inicio del juego. Para la postura de agua. Tienes que matar a cuatro capitanes mongoles. Para la postura de viento. Tienes que matar a ocho capitanes mongoles. Y para la postura lunar. Debes matar a doce capitanes mongoles. Esto está bien implementado. Debido a que cada vez se va poniendo más difícil el juego. Ahora, para concluir el video es. ¿Jin Sakai es un buen protagonista? ¿Se merece que le haya hecho este video? La respuesta es un rotundo sí. El hecho de ver una historia. Donde el protagonista. Tiende a una balanza. Si no sabe si seguir con su código de moralidad. O cambiarlo. Para salvar a su propio pueblo. Es algo impresionante. Que es llevado de una gran manera. Sucker Punch hizo un gran trabajo. Con Ghost of Tsushima. Y con Jin Sakai. Siendo un personaje muy memorable. Para mi gusto. Debido a que me gusta. Lo que es el Japón feudal. Y lo que es el Japón actual. Y la verdad. Si tienen un Playstation 4 o un Playstation 5. Tienen la oportunidad de jugar esta joya. Hágalo. Crean. Es un mundo abierto. Con varios mapas. Bueno. Un solo mapa. Que está dividido en islas. Y una historia. Que te engancha. En el primer segundo. Que la empiezas a ver. Pero bueno. Hasta aquí termina. Este quién. O qué es. Yo fui Winter. Espero haberte. Entretenido. Así que. Gracias por ver. Nos vemos. A la próxima. Déjame decirte. Que ya tengo pensado. El próximo video. Aquí la miniatura. Que ya tengo pensado. Que ya tengo pensado. Que ya tengo pensado.